Aquí la F3 de las noticias de Monster High y ahora, esta semana. No hay noticias con Ever After High, no mejor con Monster High, realmente no hay ninguna noticia hasta ahorita sobre Monster High, más que ya tenemos en México lo que viene siendo la línea de Honketh, Gatling, 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 la cual nos va a incluir lo que viene siendo a Spectre, Wondergast, Tuella, Pokémon, Draco, Laura y Claudio and Walter. Las pueden encontrar en Cubertad a un precio de 235 más o menos. También aparentemente el Play Set que venía con Spectre, Wondergast, originalmente cuando nos mostraron los catálogos, no llegó más allá de la foto, puesto que ya la línea de Honketh ya salió en Estados Unidos, ya supuestamente la están trayendo acá a México y el Play Set nunca sumó sus dulces. Entonces lo que podemos deducir es que no lo van a sacar relativamente. ¡Qué impacto! Pasamos rápidamente con Ever After High, también hay muy pocas noticias al respecto. Ya se nos ha confirmado que la línea Hatastic va a tener reedición. Aparentemente Ever After High quiere rediseñar todas las líneas posibles que ha tenido anteriormente de Ever After High con las nuevas cajas. Las cajas antiguas y las cajas nuevas. Van a ser cambiadas por las cajas nuevas. Nuevamente, como son reediciones, no tienen absolutamente, no tienen media, no tienen bolso, creo que les faltan algunas casitas y los detalles de los accesorios siguen sin detallar. Son completamente de un solo color. ¿Sobre qué ya nos ha llegado a México? Hasta ahorita ya nos ha llegado tres cosas a México. Todo lo pueden encontrar en Google, ¿no? Al precio ahorita que les voy a decir por cada uno. Ya se nos llegó la línea de cuatro reediciones. No nos ha llegado lo que vienen siendo las cuatro vágicas, que vienen siendo Apple, Maddie, Raven y Stemp Pryor. Ellas no llegaron. Lo que sí nos llegó a México van a ser el Dexter Charming, Lizzy Harris, Cedar Woods, Cedis Hood, C.A. Cupid y Blondie Loss. Todas esas ya están acá en México en el Juguetron a un precio de 370. La verdad, pues, todas las demás son iguales. Pueden encontrar las viejas todavía en los otros comerciales aún hay. Lo que sí les aconsejo es a lo mejor a Dexter, Lizzy, puesto que como ella es uno de los últimos del año pasado en ser traídos aquí, no llegaron a muchos lados o solo llegaron pocos en existencia. Así que lo que significa que obviamente pararon la exportación para que den pie a las reediciones que se puedan vender. También, ya nos llegó lo que vienen siendo Kitty Gessart y Duchess One a México. También a un precio de 370. También se supone que Ginger Breadhouse debía haber llegado con estas tres, sin embargo, en mi ciudad no llegó a ninguno de los tres juguetrones que hay acá en mi ciudad. Solo llegó Kitty y Duchess. Así que hasta ahorita lo único confirmado son que Kitty y Duchess ya llegó a México. También llegó la línea Mirror Beach, la línea compuesta de playa que viene siendo por Madeline Hater, Alcin, Enchilinella y Apple World. Esta línea que es de playa, la cual lo pueden encontrar en Juguetron a un precio de 260 pesos. No trae envases y son en caja pequeña. Bien, ahora rápidamente pasaré a mandar saludos a las siguientes personas. Saludos a Enrique Loaiziga, Divina Monster. Ay, por cierto, para Divina Monster me habías preguntado pero no te pude contestar, no sé por qué en el comentario. A veces hay comentarios que no puedo contestar, no sé por qué. Sobre qué idioma es la canción que hago con las reviews de Monster. Es ruso, es mi versión favorita de las tres que han sacado de esa canción de Monster High. Monster High, otros igual saludos a Monster High y Ever After High, Felipe Tolentino, José M. Valdés M. Y también a José M. Valdés M. vamos a darle todos una enorme felicitación, abrazo, mandarlo muchas veces. Bueno, yo repuesto que el miércoles pasado cumplió años, así que todos vamos a darle un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a ti en un salón. Jico, te vi y pareces un mono. Porre, les sirve un deseo, primor. Y finalmente a Alberto Ramírez. Yo aquí finalizo las noticias de la semana. Recuerden, mi nombre es Leifred. Si les gustó el video, suscriban, compartan, denle manita arriba. También déjenme sus comentarios si me gustan mucho leerlos. Hacer que me hagan preguntas, contestarles sus preguntas. Yo los veo en el video de la semana. Hasta la próxima.